Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Perdoné si borré el video pasado, pero un video que no sabía si subir o no, porque una parte me gustaba, pero otra no y así. Entonces voy a volver a hacer este video y pues voy a quitar unas partes, voy a agregar otras, entonces espérenlo la siguiente semana. Pero hoy les traigo un maquillaje y cuatro pelinados y cuatro outfits para este regreso a clases. Y al final de este video les tengo dos noticias súper súper importantes para mí, entonces espero que les guste. Vamos a comenzar con el maquillaje. Yo utilicé este maquillaje hidratante de CoverGirl y puse puntitos por toda mi cara y después con una esponja mojada fui difuminando todo y es muchísimo mejor que esté húmeda tu esponja, así te va a dar un look mucho más natural. Después puse corrector para iluminar mis ojeras y también en mi nariz y en alguna imperfección o rojez que tenga mi cara. Y con la misma esponja mojadita vamos a ir difuminando todo para que se vea súper súper natural. Después puse un blush en crema porque siento que me dura más y para la escuela se ve muchísimo más natural que uno en polvo o con brillitos y así. Y ya después sellé todo con un polvo compacto que este es de Maybelline. Después rellené mis cejas con una sombra y una brocha angular y a mí me encanta rellenarme mis cejas. Si a ustedes no les gusta pues no lo hagan, pero a mí sí. Y ya después con esta cerita que venía en mi kit pues lo sellé todo. Y también para iluminar mi ojo me puse una sombra súper clarita en el lagrimal. Enchiné mis pestañas y puse muchas capas de rímel porque en serio esto es lo que te cambia la mirada por completo. Y ya por último me puse un labial nude, rosita, súper bonito. Este es de L'Oreal y a mí me encanta cómo se ve. Para el primer peinado lo que hice fue un chongo así súper súper fácil. Entonces subí todo mi cabello y comencé como a enrollarlo y solito se va haciendo el chongo, se los juro. Y a mí me gusta todo despeinado porque soy malísima para peinarme y a mí aparte no me gusta tener el cabello recogido entonces me gusta medio despeinar todo y así. Y para el outfit me puse este cardigan que es de Rose Wholesale y este se los dejo el link en la cajita de descripción. Me puse una blusa blanca, unos jeans claritos y mis tenis. Para el siguiente peinado lo que hice fue hacer una trenza en la parte superior de mi cabeza y la sujeté con pasadores del otro lado. Y después hice otra trenza del otro lado y como que la crucé por debajo para que le diera un look como diferente. Creo que ahí se puede ver perfectamente. Y también la sujeté con pasadores. Y listo, a mí me encanta este peinado porque te quita el cabello de la cara y está súper súper bonito. Aparte se ve súper padre yo creo. Y para este outfit estoy utilizando un kimono de Shein y también el link se los dejo aquí abajito. Me encanta porque es como increíble. Las flores, los colores, a mí me encanta muchísimo. Lo combiné con la misma blusa blanca, unos leggings y unos tenis blancos. Y me encanta este outfit, es de mis favoritos. Para el tercer peinado lo único que hice fue hacer una trenza en la parte de arriba de mi cabeza. Después agarré dos secciones de mi cabello y con la trenza fui trenzando la trenza. O sea, no sé si me entiendan. Pero agarras dos pedazos y haces como otra trenza y agarras otros dos y haces la trenza. No sé si me entiendan. Pero creo que en el video se ve muchísimo mejor que como lo estoy explicando. Y para el outfit me puse este vestido de Shein que me encanta. Se los juro, también el link se los dejo aquí abajito. Y yo soy fan de llevar vestidos a la escuela porque estoy fresquita, sin calor. Y a mí me encanta, aparte de que me encanta el diseño del vestido. Es súper, súper bonito como tribal, mexicano. No sé, a mí me gustó muchísimo. Y también me puse unas sandalias color nude para que toda la atención se vaya al vestido. Y pues yo estoy enamorada de este vestido. Y ya para el último peinado, este es lo más fácil del mundo. Nada más me hice una coleta alta. Pero te recomiendo que te agaches para que se vaya siendo más alta la coleta. Y la amarres súper bien con una liga gruesa. Y este es el outfit más casual. Lo único que hice fue ponerme esta sudadera gris que aparte está súper calientita y súper bonita y te abriga y te cubre y no sé, a mí me encanta. Y esta blusa de color como azul, moradito, súper padre. También me puse estos jeans que son de Rose Wholesale. Que también el link, obviamente, en la cajita de información se los dejo. Y a mí me encanta, o sea, se los juro que estoy enamorada de este outfit. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de usar el hashtag Regreso a Clases con Vale HB para que me manden sus fotos. Si me quieren mandar su outfit, su mochila, lo que ustedes quieran me pueden mandar. Me lo pueden mandar a cualquier de mis redes sociales. Y pues yo voy a estar súper, súper feliz de recibir sus fotos y de verlas y de darles like y faf y todas esas cosas. Y otra noticia que les tengo es que voy a tener mi primera reunión aquí en el DF con ustedes y estoy súper feliz. El próximo viernes 14 de agosto a las 4 de la tarde voy a estar en el centro de Coyoacán en el mercado de artesanías. Enfrente hay un kiosco. Yo voy a estar en ese kiosco esperándolos. Y sí, espero que puedan ir en serio. Aquí les voy a poner la dirección que es Fernando Carrillo, número 26. Ahí está el mercado de artesanías. Pero yo los espero ahí enfrente en el kiosco. Y sí, me tienen muy emocionada y pues espero que puedan ir para conocernos y tomarnos fotos y esas cosas. Muchas niñas ya me dijeron que sí van a poder ir. Entonces estoy súper, súper nerviosa. Traigo los ganadores del sorteo. La primera persona que ganó el sorteo que llevo en mi bolsa se llama Gabriela Barrientos y ella es de Colombia. Y la segunda persona que ganó el sorteo se llama Angélica Orozco y ella es de España. Entonces muchísimas felicidades. Yo ya les mandé esos paquetes. Yo ya las contacté, pero pues los quería anunciar porque siempre me preguntan quiénes ganaron y así. Pues hoy les traigo otro sorteo súper diferente. Y se van a ganar la misma mochila que yo tengo. Esta es nueva. Aquí está la etiqueta. Y esta mochila me preguntaron mucho la consiguen en todo moda. Entonces vamos a ver qué se pueden ganar. Se van a ganar este paquete con 24 colores. Un paquetito de gomas. Estos lapiceros. Un paquete de plumas. Un paquete de lápices. Un paquete de marcatextos. Y esta agenda que es de One Direction. Pero si a ustedes no les gusta les voy a regalar una que sea igual a la que yo tengo que es rosita. Por último les voy a regalar esta bolsita de maquillaje con unas cositas adentro. Les voy a regalar esta base que es la Super Stain Makeup en Nude. Y este polvo que es mi favorito que van juntos. Entonces está súper padre. Les voy a regalar un blush de Lancome. Este es en el tono Mouth Coquette. Y es un tono natural, natural, natural. Se van a ganar este delineador de L'Oreal. Y esta máscara de pestañas que es de Madeleine. Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario y solo un comentario. Si pones más estarás descalificado de este concurso. Tienes que dejar un comentario escribiéndome algún tip para el regreso a clases, cómo hacer amigos, de organización, lo que tú quieras. Nos los puedes decir aquí abajito para que la gente sepa y se inspire y así. De repente tienes que estar suscrito a mi canal. Bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, compártanlo y añadenle a favoritos. Suscríbanse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por todo. Bye.